¡Aplausos! 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 ¡Quítame el postre! ¡Soy ahí siempre! ¡La mejor canción! ¡Es tu increíble! ¡Difundirá! ¡Radios AM! ¡De la Ciudad Central! ¡Aplausos! 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 ¡Creí que iba a poder! ¡Creí en la verdad! ¡Creí de fijo! ¡Que no me iba a fallar! ¡No creí! ¡La gente cree! ¡Yo creí también! ¡Creí! ¡Creí en todo! ¡Lo que hay que creer! ¡Creí en amor! ¡Creí en la amistad! ¡Creí que en fuerza! ¡No me iba a faltar! ¡De todo lo que he creído! ¡De todo lo que he creído! ¡Me creí! ¡Sabe! ¡Que en todo lo que he creído! ¡Creí en todo lo que he creído! ¡Creí en todo lo que he creído! ¡Aplausos! 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 ¡A la vida pide se ponen! ¡Sia sin paz! ¡Ele creyendo el capta de scolos! ¡A la vida! ¡Ele creyendo! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias!